El video horóscopo semanal de Arcanos.com se estrena cada domingo exclusivamente en nuestro sitio web. Pero luego se libera cada miércoles en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Si deseas vernos primero que nadie, recuerda, cada domingo ingresa a Arcanos.com, ubica el enlace del video horóscopo semanal y listo. Damos inicio a esta sesión para cáncer, semana 29 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para cáncer. A veces uno cree que está haciendo todo bien, que está yendo por el camino correcto, que todas las decisiones que tomó fueron certeras, precisas, fundamentadas. Luego aparece algún personaje que con conocimiento de causa, experiencia y autoridad nos dice que no. Y en un pispas desbarata todo aquello que hemos estado haciendo con tanto esfuerzo y cariño. ¿Es esto una tragedia? No. Por el contrario, es algo que se debe agradecer. Porque precisamente por este dato, por esta información, por este abrir de ojos, estarás en condiciones de seguir creciendo y sobre todo de no perder dinero en algo en lo que no te habías percatado, no habías pensado. Pero ahora, gracias a la información que poseas, encontrarás la manera de recuperarte, reinventarte y continuar. Ya te digo, no es una tragedia. Por el contrario. Si estás viendo esto en arcanos.com, debajo de este video hay dos enlaces. Las runas y la geomancia. Haz todas las preguntas que quieras y sorpréndete con las respuestas. Hombre de cáncer, amor, parejas. Tu pareja es más inteligente de lo que tú crees. Y cuando te digo esto, no me refiero solamente a los conocimientos que pueda tener, sus estudios, en fin. Si no me refiero sobre todo a una inteligencia emocional, una inteligencia vivencial, una gran capacidad para entender el mundo, situarse en él y actuar en consecuencia. Ahora, tú dirás, fantástico, le estás elogiando mucho. ¿Y yo qué? Bueno, cada quien tiene lo suyo. A ti, según se te ve, pues lo que más te adorna es la energía, el optimismo, la vitalidad. Pero a veces pues te estrellas con ciertas decisiones que no son las mejores y para ello está tu pareja. Para corregir tu rumbo, para indicarte qué hacer ahora. También para infundirte más valor frente a lo desconocido. A una persona así se le aprecia, se le valora, se le cuida. Mujer de cáncer, amor, parejas. ¿Te sientes defraudada porque quedaron en algo? Parece que hubo algún tipo de acuerdo relacionado con algunas personas que, según tú, no eran buena influencia. Pero parece pues que tu pareja ha sido débil, continúa con estas presencias. Mira a ver, la verdad es que llegar a este tipo de acuerdos es prácticamente imposible en la práctica, ¿no? Como ya estás viendo. Esto no se materializa porque hay una serie de ligazones, de uniones que tú jamás podrás romper. No tienes por qué tampoco, porque hay algo en lo que estas personas te ganan y es tiempo. Y no solamente tiempo compartido, sino por una serie de historias, una serie de vivencias, una serie de cuestiones contra las que no tienes por qué competir. Es absurdo siquiera plantearlo de esa manera. Más bien, pueden hasta ser tus aliados. Piénsalo. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página. Trabajo para cáncer aquellos que ya laboran en alguna organización. Tus superiores están más al tanto de ciertos detalles de lo que tú crees. Subestimar su capacidad de análisis y conocimiento de ciertas supuestamente minúsculas tareas no tiene ningún asidero. Además, oye, está más que claro, el general llegó a su puesto, a su rango, porque comenzó como tropa, como soldado raso. Es así en todo ejército, es así en toda organización. En algún momento se inició desde abajo y eso le da autoridad. Entonces, si recibes algún tipo de, no le llamaré reprimenda, pero sí observación. Sugerencia que, claro, es más una orden, porque no sería voluntario de tu parte. Pero no tomes esto de mala manera. No te sientas pues invadido. No sientas que de alguna forma se pisotean ciertos derechos tuyos, ciertas prerrogativas. Porque no es el caso. Solamente les mueve el ánimo de que todo marche mejor. Y obviamente que la organización gane para que ganen todos. Es tan simple como eso. Además, es solo un trabajo. No lo tomes personal. Hombre de cáncer, amor, solteros, tienes todo para triunfar en el amor. Tienes todo en tu favor para conquistar a esa persona. Pero antes de llegar a esta situación deseada y feliz, lo que habrá que hacer es modificar tu estilo, la manera como estás encarando esta situación. Porque quizá esto ha sido demasiado invasivo en el terreno, llamémosle, físico. Y esta persona pues reaccionará en contra. No es que no quiera llegar en algún momento a algo así. No pasa por ahí la cosa. Sino que desconfía por una serie de cuestiones que ha vivido con otras personas. Y que le han enseñado pues que cuando alguien le da prioridad a este tipo de situaciones, en verdad es muy poco lo que podrá construir luego en cuanto a sentimiento, en cuanto a amor. Y déjame decirte, razones no le faltan. Mujer de cáncer, amor, solteras. Todos recordamos, todos tenemos memoria. Todos de alguna manera seguimos conectados con el pasado. Pero en ti puede haber un exceso de añoranza del cual ya viene siendo hora de que te liberes. Porque no te ayuda, no te hace ningún bien. No te permite avanzar, no te permite conocer otras personas. Y ese puede ser tu principal problema que al final determinaría que no encuentres el amor. Basta ya de comparaciones absurdas. Nadie es igual a nadie. Las situaciones que se dieron antes, bueno, parece que fueron pues muy buenas. Pero ya tú ves, ideales no. De lo contrario, pues todavía continuarían. Y sabemos que no es así. Entonces, detén esta absurda idealización del pasado y abre tu corazón hacia el futuro. Desempleados de cáncer, aquellos que están buscando trabajo. No exageres, no sobreactúes. Mantente siempre en el lugar que ya conoces, con la actitud que ya dominas. No tienes por qué asumir un papel, un rol que no es el tuyo. Porque se nota, se ve cuando uno finge, cuando uno pretende, cuando uno no está realmente en su piel, por decirlo así. Y esto será de tremenda importancia porque te toparás con una organización cuyos reclutadores son especialmente sensibles y preparados para detectar este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la clave? Ser tú, ser el mejor, brillar con luz propia, rodeado de autenticidad. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de arcanos.com.